1, 2, 3 y su voz al cielo volará y la razón que de ustedes nacerá más allá de un siglo sonará hoy la luna enamorada está carnaval le regaló una flor pues un siglo ella lo vio crecer que en su brazo lo arrulló al nacer y la razón que de ustedes nacerá más allá de un siglo sonará hoy la luna enamorada está carnaval le regaló una flor la luna enamorada está la luna enamorada está bien Gracias.